Costa, Efex Cuando me kes comiendo una fiesta se pones hechi para bailar Te digo así, yo le digo así Perreaba mi perreía, preseaba mi trecea Perreaba mi perreía, preseaba mi trecea Así mami, rompe, así mami, rompe Así mami, rompe, así mami, rompe Rompe el suelo como una fiera A la tierra con las caderas, un paizuelo como una fiera Bésame, bésame, bésame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!